Dos medidas adoptó esta noche la Comisión de Regulación de Energía y Gas para incentivar el ahorro en el país. Se trata de beneficios económicos para los menores consumidores, pero al mismo tiempo, castigos monetarios para quienes derrochan el servicio. De esta manera, el usuario residencial o comercial, que ahorra energía con un consumo inferior al del mes de febrero de 2016, recibirá 450 pesos por cada kilovatio hora ahorrado. Así mismo, los consumidores cuyo consumo sea mayor que el registrado en el mes de febrero del presente año, tendrán que pagar 450 pesos adicionales por cada kilovatio hora que gaste de más. Con ello, se espera reducir la demanda de energía que en los últimos dos meses ha crecido por encima del 15%. Otra de las medidas adoptadas por la Comisión es autorizar a más empresas del sector industrial a generar energía. Precisamente, la generación puede ir en dos sentidos, como autogeneración o para venta de energía en el mercado a precios de bolsa para apoyar la demanda nacional. Los sectores que pueden contribuir a estos efectos son empresas, cementeras, mineras, petroleras y grandes superficies. Esta energía no hace parte de los modelos de XM, pero aporta 400 megavatios, un 5% de la demanda local. Esta es la organización.